Avanzamos, 5 con 12 de Juli. Mañana es un día importante, porque mañana hay consulta ciudadana. No es una primera legal, no es una primera convención, una cosa muy extraña. Consulta ciudadana. Mire, la confianza de Proboste le va a jugar en contra de una pregunta que no hemos planteado de Carlos, que va a suceder mañana, en el que se va a decidir quién va a ser él o la candidata de la unidad constituyente. Paula Narváez, Yarna Proboste o Carlos Maldonado. Portada del día de la segunda. ¿Gana Proboste o gana Narváez? Las consulta de unidad constituyente, 20 apuestas, sugieren que la lucha será más estrecha que lo previsto. Y distintas personalidades de distintos ámbitos, empresarios, comunicadores, exfiscares, abogados, socialités, responden esta pregunta que plantea la portada de la segunda. ¿Gana Proboste o gana Narváez? Marta, mañana, ¿gana Proboste o gana Narváez? Mira, yo creo que a esta hora está ganando más bien Paula Narváez. Yo creo que hace que la primaria no tiene nada, tiene más bien de secundaria mucho. Es una situación, ¿no es cierto?, donde cada uno hace lo que puede, como puede. No tiene financiamiento, no tiene regulación de rendición de gastos, nadie sabe dónde viene la plata, nadie sabe cómo se gasta y hay prohibición de propaganda. Entonces, me parece que en ese contexto el Partido Socialista lo es mejor, porque tiene más fondos, tiene más estructura, tiene más organización. Mientras que Paula Narváez no cuenta necesariamente con la totalidad de la democracia cristiana, que está quebrada, que no tiene una chaucha partida por dos, y que su organización territorial claramente está muy debilitada, dado lo que vimos en la elección de la Convención Constitucional. Tú dices en el caso de Yana Proste. Al partido, claro, Yana Proste. Al Partido Socialista le fue mucho. Pero Marta, en la primaria de la democracia cristiana, aquella donde salió Jimena Rincón, que finalmente quedó bien en el camino, no votó. Poca gente para las condiciones en las que se dio. 27 mil militantes que concurren a las unas nueces fatiga territorial, precisamente. Sobre todo si lo comparamos con los otros partidos en las elecciones que han ocurrido. Por ejemplo, el PPD concitó la participación de 13 mil. O sea, no hay músculo partidario o la candidata se distanció tanto de su partido que terminó desencantándolo. Mira, yo creo que no se puede comparar al PPD con la democracia cristiana, con todo respeto, ¿no es cierto? Creo que la democracia cristiana está instalada en el país hace, no sé, 60, 70, 80 años, y el PPD tiene apenas 30. Entonces, hay una historia distinta. El PPD nunca ha tenido una organización territorial espantada por todo el país. Pero el PS movilizó 30 mil. O sea, andan parejos. La pregunta es, ¿es la capacidad de movilización del partido o es la adhesión del partido con la candidata? Mira, yo creo que la capacidad de organización del partido en una primaria como mañana es decisiva. Otra cosa es, efectivamente, lo que el partido le puede dar a una candidata en términos de dinero para que esa candidata tenga una organización, una campaña. En este caso, me parece que en el caso de Paula Narváez, las dos cosas se dan mejor que en la democracia cristiana. Porque además, pero perdón, Marta, también hay que tener en cuenta que Paula Narváez lleva por lo menos seis meses siendo candidata, haciendo campaña, y que en el caso de la senadora Proboste se subió hace dos, tres semanas. O sea, de hecho, llegó a los debates sin ni siquiera programa. Sí, pero ella estaba en el Senado en un puesto donde tenía mucha figuración, y por lo tanto, desde ese punto de vista, a ella no le faltaba cámara. Pero estaba en este tira floja de que sí, que no, que me presento, que no me presento, que todavía no es la fecha. Yo creo que eso le jugó un contra, a tu parecer. Los factores aquí, yo creo que son mucho más estructurales y profundos, porque cuando tú haces una campaña presidencial, requieres llegar a las 345 comunas. Y ahí es donde está el problema. Mañana van a haber 300 locales de votación. Hay más o menos 40, 45 comunas donde no hay nadie. En cada uno de los locales de votación hay dos, tres mesas, o dos mesas, 600 mesas. Si uno calcula que en cada una de las mesas va a votar 500 personas, bueno, tú tienes ahí un resultado mínimo que podrían ser 150 o 200 mil personas. Si un partido tiene más posibilidades de movilizar, es decir, de contactar a las personas, decirles que hay elección, aquí el problema central no está en cuántos votos tiene. Porque si tú me preguntas hoy día, ¿quién tiene más votos? Yo te diría Paula Narváez tiene más votos. No me queda claro que los votantes de Paula Narváez sepan que hay mañana elección y que tienen que ir a votar a un lugar determinado. Mientras que los votantes de, perdón, los votantes de Jana Proboste, ¿no es cierto? Tiene más votos de Jana Proboste que Paula Narváez. Pero esos votantes no van a llegar a la urna. Los votantes que van a llegar a la urna son los votantes que van a lograr movilizar los miembros del Partido Socialista que han tenido más apoyo, más plata, más organización, más estructura. En el momento de la campaña, esos elementos políticos que tú mencionas, de que se subió tarde, que no, en fin, yo creo que en una primaria tan pequeña como esta pesan un poco menos. Ahora, los debates sirvieron mucho. Yo creo que sin duda, si mañana votan mucho... ¿A quién le sirvieron mucho los debates, por ejemplo, Marta, según tu... Porque la gente se enteró... No, ¿a quién? ¿A cuál de los tres? Porque acá Maldonado, a mí me da pena, porque mira la portada de la segunda, perdón, mira, la portada de la segunda era clarita, era, ¿quién gana, Jana o Paula? ¿Gana Proboste o gana Narváez? Y Maldonado, bien gracia en el Cervel, sigue ahí el pobre, incalado. Diera la sorpresa como Boric la dio en la primaria. Existe una campaña a través de redes sociales, de gente que llama a votar por Maldonado como para hacer, no sé, o porque creen en él o para hacerle la maldad a Jana o a precisamente Narváez. Y yo no sé, porque acá finalmente es tan incierto el escenario. Históricamente se vota los domingos, acá va a ser un sábado, no es en el local de votación, nadie tiene idea de dónde ir a votar, es una consulta ciudadana. Yo no sé cuántos votantes van a haber y eso va a afectar y va a repercutir directamente con el resultado. O sea, Carlos Maldonado mañana nos puede dar una sorpresa. Hay 15 millones de votantes. Ahora, yo creo que tú me preguntaste, ¿a quién le benefició los debates? Bueno, en primer lugar a Maldonado, ¿no es cierto? Sin duda. Yo creo que Maldonado salió del anonimato, salió del oscurantismo, salió de las cuerdas. Salió de Cervel. Pasó a ser un candidato, ¿no es cierto? Y a medida que fue pasando el tiempo, se fue emparejando la cancha, porque este gran protagonismo que había tenido Yana Progosta en el Senado, ¿no es cierto? Se fue emparejando con Paula Narváez, que tuvo protagonismos similares, tanto en los debates como en los programas de televisión. Todos fueron una y una, o una, una y una. O sea, fueron los tres. Entonces se emparejó la cancha. Paula Narváez había tenido una campaña, o sea, Maldonado, de hecho habría tenido una no campaña en estos seis meses, prácticamente inexistente, porque efectivamente ella no estaba muy apoyada por su partido, no le habían dado plata, no tenía organización, pero en el momento que se inscribe esta primaria oficial, el Partido Socialista no le quedó otra que subirse al carro y tratar de no quedar mal. Y eso yo creo que ha emparejado la cancha y ha hecho que el capital político inicial que tenía Yana Progosta quede con menos peso, porque, de nuevo, repito, yo creo que aquí el problema es que Yana Progosta no va a ser capaz, o ya no fue, ¿no es cierto?, capaz de activar, informar, decirle a sus votantes que mañana hay una elección y que tienen que ir a votar. En eso consisten las elecciones. Hace mucho rato que las elecciones consisten en cuánta gente uno es capaz de levantar esa mañana de la cama para que vayan a votar. Es lo que hizo Boris. Sí, veamos qué dicen las encuestas, las tan vilipendiadas encuestas. Mira, pum, zoom back, por favor, Manuel Gazano. Mira, tenemos la Academ del 16 de agosto y tenemos Pulso Ciudadano. Ambas señalan lo siguiente respecto de quienes lideran las encuestas. Sebastián Sichel en una, Gabriel Boric en la otra. En la encuesta Academ, Gabriel Boric marca 24%, Sebastián Sichel un 22%, Yana Progosta marca un 9%, al igual que José Antonio Kast. Paula Narváez, sin embargo, apenas un 2% y Carlos Maldonado con un 1%. Eso dice la Academ. ¿Qué dice Pulso Ciudadano? Dice que aquí el liderazgo de la presidencial cambia de mano, cambia de mano y pasa a Sebastián Sichel, que con un 14,7% lo sigue Gabriel Boric. Con un 10,2%, un punto más que en la Academ, José Antonio Kast. Con un 7,1%, Yana Progosta, un 1,8%, Paula Narváez y un 0,8% Carlos Maldonado. Los únicos parecidos son Paula Narváez y Carlos Maldonado que quedan entre los 2% y el 1%, Yana. Sí, es que hay un elemento adicional que me gustaría consultarle a Marta, que parece que tiene sus fichas puestas en, no digo de voluntad, digo de apreciación política, por supuesto, en el triunfo de Paula Narváez. Pero el electorado socialista ya se movilizó en la primaria por Boric, o por lo menos el sector no militante, por supuesto, pero el simpatizante, el mundo de la izquierda, dentro de incluso la coalición, la antigua coalición de centro izquierda que hoy día se llama Unidad Constituyente, ya votó, ya tomó partido por Boric. Y tengo entendido que los estudios indican que es muy difícil que cuando alguien emigra de coalición tenga retorno. Entonces, ¿no crees tú que eso le juegan contra Paula Narváez y al contrario, a favor de Jasna Proboste? Mira, yo creo que aquí hay una gran confusión con los grandes números, porque, en primer lugar, me quiero referir a lo que dice sobre las encuestas. Esos números que están ahí, con todo respeto, no valen absolutamente nada. Eva. Porque si tú no eres capaz de filtrar quiénes son los que van a ir a votar, no puedes tener un ranking de orden, de proporciones. ¿Cómo se hacen estos números, Marta? Me parece sumamente importante lo que tú dices. Tú eres una experta en encuestas. Esos números lo que hacen es confundir al electorado, porque te preguntan, ¿y usted por quién va a votar? O sea, perdón, si las elecciones fueran el domingo y los candidatos son, ¿usted por quién vota? Pero después no le preguntan a la persona si acaso efectivamente va a ir a votar. Entonces, si tú le vuelves a preguntar a esa persona, amiga, dígame usted, ¿está muy seguro, algo seguro, para nada seguro, o casi, usted cree que no va a ir a votar? Yo estoy seguro que la mitad de la gente va a contestar, no, yo no voy a votar. Ahora, ¿quiénes son partidarios de qué candidatos son los que dicen que no van a ir a votar? ¿Qué hace cambiar el orden? Entonces, me parece que uno de los problemas que tienen hoy día las encuestas es precisamente eso. Que si tú miras los estándares internacionales hoy día, eso no se puede hacer, eso no está permitido en el primer mundo. En el primer mundo nadie publica un dato que no sea un predictor de voto. El predictor de voto en voto voluntario necesita un filtro que se llama el votante probable. Yo tengo que saber quiénes son los que probablemente van a ir a votar porque ellos me dicen con ciertos grados de certeza que sí van a llegar a la onda. Pero Pulso Ciudadano hace esa pregunta, Marta, Pulso Ciudadano sí hace ese filtro. No sé si lo haga. Pero entonces están comparando peras con manzana. Si pusieron ahí los datos de unos datos que tienen filtro y otros que no tienen filtro, están comparando peras con manzana. No se puede comparar. Te fijas porque estás comparando 15 millones con 7 millones. No tiene nada que ver una cosa con otra. No, en este caso 7 millones y con 200 mil que son solamente aparatos partidarios. A ver, entonces respecto a lo que tú decías de este sábado, a ver, la izquierda hoy día tiene del orden de los 3 millones de votantes. ¿No es cierto? De esos 3 millones de votantes estamos hablando de que a lo mejor van a ir a votar 200 mil. Por eso te das cuenta tú que el argumento que tú das es de que hay gente que fue a votar por. Es tan grande la cantidad de votantes que hay que en realidad no se puede decir que ya no van a ir a votar porque ya votaron. Porque esos 3 millones de votantes no han votado todos. Sino que solo unos pocos. Entonces, hay capitales electorales. Votaron los que votan. Hay capitales. Votaron los que votan. Pero en este momento en este momento los que no votaron en la primaria con toda la difusión y en la movilización y la regulación estatal que tiene una primaria ya no votaron. Por lo tanto, se nos vuelve a restringir. Si estoy reforzando el mismo punto tuyo, Marta, se nos está restringiendo un universo que no representa a la opinión pública, sino que representa un activo muy pequeñito de militantes que se activan solamente para una elección o se activan en relación a una operación política que es esta consulta ciudadana. Porque no es una elección, es una operación. Exactamente. Claro, exactamente. Entonces, la gente que va a ir a votar mañana es gente que está, digamos, íntimamente ligada a las candidaturas. Es el voto más duro, el voto más activista, el voto más leal, ¿no es cierto? Ahora, ese voto leal puede llegar a ser, digamos, la suma de los tres candidatos, puede llegar a ser un millón de votos en términos potenciales. O sea, si tú me dices cuántos son los votantes que podrían llegar mañana a votar, si hubiera habido campaña, si hubiera habido propaganda, si la gente supiera que la votación podría ser un millón. De ese millón, yo creo que el problema es que mañana va a llover, hace frío, los viejos, que son los que más votan y los que votan más regularmente, los que son más leales y pertenecen más a los partidos, no van a ir a votar porque hace frío porque va a llover. Por lo tanto, se restringe aún más de lo que habría sucedido que si mañana no lloviera y hubiera un día de lindo sol, a lo mejor llegarían a votar 500.000 personas. Pero yo creo que esa oportunidad se perdió. Si hubieran votado 500.000 personas mañana, gana la YASNA. Pero como van a votar muchísimo menos lo que va a pesar en quienes llegan a votar, es la estructura, el dinero y la organización de cada uno de los candidatos y en ese caso gana la Paula. Entonces, te das cuenta que las premisas son distintas. Ahora, Carlos Maldonado va a sacar una votación muy decente porque se ha emparejado la cancha. Es decir, la situación ya no es 70-30. ¿No es cierto? Y por lo tanto, bueno, y si mañana amanece el sol y no llueve, bueno, a lo mejor vota más gente. Pero yo creo que es difícil que voten menos con el número de mesas y el número de locales de votación, es difícil que voten menos de 200.000 personas. Bueno, pero mañana ya, Marta, mañana en la tarde ya sabríamos quién va a ser el representante entonces de este pacto de unidad constituyente, si es precisamente Paula Narváez, si es precisamente Yasma Proboste o da la sorpresa y es Carlos Maldonado finalmente. Porque hoy día ya se definió, dame un segundito, hoy día se definió ya efectivamente quién va a ser el representante de la lista del pueblo y es precisamente Diego Alcalá que estuvo con nosotros que sería el primer candidato, precandidato, a toda altura le faltan un poco de firmas todavía de Mapuche a la presidencia. Está también la irrupción de Franco Parisi que esta semana ganó esta consulta ciudadana electrónica de su partido Partido de la Gente va a ser el candidato presidencial y ahí está todavía meo que no se sabe si sí o si no tal vez quizás aquí vamos viendo vamos viendo. Pero hay que decir hay que decir dos cosas uno que se considera que hubo una especie de primaria en la lista del pueblo con 3.000 personas que participaron en una cuestión electrónica y se considera que eso está bien y por otra parte se considera que está mal si votan solamente 100.000 personas en la primaria de la unidad constituyente es decir hay yo creo un sesgo en contra de esta idea de que la primaria tiene que ser una cuestión muy masiva cuando a mí me parece mucho mejor una primaria del tipo de la unidad constituyente a un voto electrónico de 3.000 personas con todo respeto si estamos hablando de la participación popular me parece que es más válido lo uno aunque voten 100.000 personas que lo otro y lo otro que hay que decir es que esto es igual que la otra primaria yo en la primaria grande yo dije mira si votan pueden votar entre 1.800.000 personas y 3 millones si votan 1.800.000 ganan la Dini Hague si votan 3 millones ganan Sicheli y Boric aquí pasa lo mismo si votan 200.000 personas gana Paula Narváez si votan 500.000 personas gana Diana Pro vamos a ver cuántos van mañana te queremos agradecer que hayas estado con nosotros esta tarde con nosotros Marta Lago muchas gracias por estar en el programa que estés bien muchas gracias a ustedes buenas tardes nos vemos 5 y media de la tarde si ustedes son los chilenos o chilenas que mañana quieren ir a votar bueno no va a votar donde siempre vota pero hay una página a la cual usted puede consultar donde puede votar www.consultaciudadanas2020 2021.cl ingresa ahí hace clic pone su root y le dice usted don Juanito usted don Eduardo o sea Julia o sea usted puede votar en tal parte así de simple así que si quiere participar de esta consulta ahí está la página web www.consultaciudadanas.cl oye hay que hay que considerar que el sábado son esta si somos sábados parte de primaria protoprimaria pongámosle consulta ciudadana consulta ciudadana y el lunes se inscribe en las listas parlamentarias que en el caso de unidad constituyente puede que estén en algunos aspectos subordinados al resultado de la presidencial porque el que lleva presidente tiene que ceder en parlamentario esa es más o menos la ritualidad de las negociaciones todo muy molido todo muy molido y además el lunes vence el plazo de los candidatos independientes que están a la espera de juntar firmas porque el mismo Diego Contalao le faltan todavía cuatro mil se inscribe Parisi pero él tiene un partido político por lo tanto no necesita juntar los firmas pero hay otros varios Cuevas finalmente quedó inscrito el que originalmente había proclamado la lista del pueblo y hay varios Lorenzini está esperando también Lorenzini el lunes es un día decisivo bueno